Música Música Jesús, solo quiero que me quieras lentamente para no morir de amor Yo solo quiero que el amor es más de mí Y solo espero que para siempre sea así Yo solo quiero aparecer envuelto en ti Y que tus besos, dulces y traviesas me manden en mí Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de tanto Sea mi nombre el que escribes en tu cuaderno Y yo mi amor seré el guaniel que te proteja del dolor Y mandaré del viaje tu viejo amor Todo tu sufrimiento y tantas decepciones Es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miran cuando me beses Solo quiero que me quieras lentamente para no morir de amor Yo solo quiero que te enamores más de mí Y solo espero para siempre ser así Yo solo quiero aparecer envuelto en ti Y que tus besos dulces y traviesas me manden en mí Y que tus besos dulces y traviesas me manden en mí Y yo quisiera ver Yo solo quiero que me enamores más de mí Y solo espero que para siempre sea así Yo solo quiero ser envuelto en ti Y que tus besos dulces y traviesas Antes que desnude el corazón Te advierto